Hola curiosas y curiosos de la ciencia, todos hemos escuchado alguna vez decir a alguien conocido y cercano que antes estábamos mejor, sobre todo si es un abuelo o un tío ya mayor de edad. Pero si hay un ámbito donde esto es totalmente falso, es en la ciencia. Los avances de los últimos siglos han sido prominentes y muy beneficiosos. Varias áreas del conocimiento han logrado superar mitos y barreras, como por ejemplo la que veremos hoy. Creas o no, en ese pasado que algunos añoran, la radioactividad no era considerada peligrosa. Y vaya que lo es. Sin embargo, no solo se desconocían los efectos tan dañinos para el cuerpo humano, sino que la sociedad llegó a considerar que esa, la radioactividad, era una especie de remedio milagroso y un aditivo con propiedades positivas en todo tipo de productos. Una verdadera locura a ojos de hoy. La radiación, que es un fenómeno natural que está presente en todo el universo, puede alterar nuestro material genético y, a ciertos niveles de exposición, puede dañar los tejidos de los seres vivos. Y es que una persona puede morir en minutos con la dosis adecuada o sufrir por años debido a un cáncer causado por someterse a radioactividad. Entonces, ¿por qué los humanos la usábamos sin cuidado? ¿Quiénes estudiaron sus efectos? ¿En qué productos estaba presente? Pues todo eso te lo voy a contar en este vídeo, así que quédate conmigo hasta el final. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita, porque cada semana cuelgo vídeos de ciencia. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Está claro que toda precaución es buena cuando se trata de radioactividad, eso hoy parece algo obvio. Sin embargo, cuando este fenómeno fue descubierto a finales del siglo XIX, no se abordó con miedo. En 1898, el matrimonio Curie, una pareja de eminencias científicas, que por cierto, tenéis un vídeo muy completo por aquí arriba, fueron los primeros en estudiar las extrañas propiedades de un producto obtenido del mineral uraninita. Pues bien, los Curie habían dado con el polonio y el radio y a partir de ellos, los Curie analizaron y descubrieron todo el fenómeno radioactivo, estableciendo la teoría de la radioactividad, que hoy explica las propiedades de todos estos elementos, por ejemplo, dar luz de forma espontánea y emitir calor. Y antes de que los efectos perjudiciales se imaginaran, el matrimonio comprobó una gran ventaja. Podía acabar con las células de cáncer en los tumores. A partir de aquello, la propia comunidad científica y los típicos oportunistas de la sociedad, vieron en la radiación, algo así como una panacea para curar todo. Entonces, en las décadas de 1920 y 1930, se empezó a expandir una suerte de moda que recomendaba el uso del radio en productos variados y hasta en el agua. Y por supuesto, con el auge del capitalismo, en países como Estados Unidos, muchas empresas también se dedicaron a producirlos. Y así, de esta manera, el radio y el uranio empezaron a ser productos comunes en la confección de cualquier cosa que podrías encontrar en un supermercado. Sí, sí, lo que oyes, por ejemplo, cremas que limpian maravillosamente por su acción atómica, pinturas para relojes que se iluminan por la radioactividad, pastas de dientes con capacidades desinfectantes, ropa e incluso jarras y radiadoras para meter el agua y otras bebidas con radio. ¡Tela, eh! Pero eso no es todo. Las sales de radio se vendían como remedio para las depresiones, para mejorar también la impotencia, para la anemia y, claro, también para curar el cáncer. Y es que en esa época se pensaba que el metal de los curí iba a cambiar el mundo. Sí, sí, en chocolate, gelatinas o mantequillas podías encontrar enriquecimiento con radio, así como también en cervezas y cigarrillos. Los humanos nos llenamos de productos radiactivos hasta en el hogar, ¿puedes creerlo? Pero poco a poco, el lado oscuro que hoy todos conocemos del fenómeno empezó a aparecer por las malas. La propia Marie Curie llevaba tubos con radio y polonio en los bolsillos, guardaba muestras de los metales en una caja de cartón junto a su escritorio y hasta se dice que llegó a dormir con algunos de los minerales muy cerca. Imagínate el daño que recibía su cuerpo durante la noche. Hoy en día, todos esos materiales con los que la científica trabajaba con calma están resguardados en cajas especiales. Y con el tiempo, Marie empezó a tener manchas en su cuerpo, hinchazones y malestar. La enfermedad de los rayos, que es como se le conoció en ese momento, es la actual radiotoxemia. Pierre, su esposo, también enfermó, pero no murió por aquello, sino por un desafortunado accidente al ser atropellado por un carruaje, por lo que la radiación no mostró sus devastadores efectos. No obstante, la investigadora sufrió de una anemia aplásica, muy probablemente provocada por su constante exposición a la radiación. Su tan preciado metal, que le mereció un premio Nobel de Física y otro en Química, terminó por costarle la vida. Pero ella nunca fue consciente de aquello. Tras su muerte en 1934, la comunidad científica luchó por estudiar los terribles efectos del material radiactivo. Y así, a mediados de los 30, ya había alertas sobre los peligros inminentes que trajo la fiebre por la radiación. Y ya para ese momento, las víctimas se contaban por decenas. Aún así, como sigue pasando en la actualidad, hubo sectores en la sociedad que no escucharon a los científicos. Y es por eso, que en los 50 años más tarde, se podía ver una publicidad protagonizada por la modelo Jackie Lindoni, promocionando una crema con beneficios radiactivos, incluso cuando ya se conocía bien el peligro atómico. Por suerte, aquel producto realmente no tenía radio ni torio, y era más estafa que otra cosa. Pero lo cierto, es que el paradigma de una radiación positiva, ya se había instalado en la mente de muchos. El daño grave ya estaba hecho. Y así, en solo tres décadas, un fenómeno desconocido, pasó a ser un remedio todopoderoso y de ahí a un peligro fulminante. La radiación, hoy en día, ha sido relegada a pequeños sectores, donde sí pueden proporcionar beneficios humanos. Así que ahora, tanto en los estudios, en las industrias, en los diagnósticos y en los tratamientos, incluso allí se trata con muchísimo cuidado. Por ello, así como pasa en todos los campos de la ciencia, hoy estamos mejor, estamos más seguros y con mayor conocimiento del infinito universo que nos rodea. Y es más difícil, como sociedad, que nos sometamos a fenómenos naturales, como si fueran medicina milagrosa, sin antes pasar por el ojo crítico y profundamente analítico de los científicos. Aunque claro, siempre puede haber algún descelebrado que recomiende usar lejía para curar un virus. En fin… Y nada curioso, ¿qué te ha parecido este vídeo? ¿Sabías esto de la radioactividad? Me lo puedes poner en los comentarios. Los leo todos. Y a parte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí, que seguro que te gusta. Si no eres suscriptor, dale a este botoncito y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!